muy buen día para todos en este vídeo vamos a ver cómo calcular el número de paneles solares para una vivienda la parte 3 recordemos un poco sobre la primera y segunda parte en la primera parte lo que hacíamos era determinar un valor de energía del consumo de energía como en el peor escenario donde era el mes de mayor consumo de energía y donde la radiación no era la más alta básicamente lo del primer vídeo la primera parte era calcular este este valor de energía y de ahí continuamos con los cálculos en la segunda parte determinamos el consumo o la energía necesaria y finalmente llegamos a un valor de 11 mil 790 vatios hora por día eso fue pues básicamente lo de la primera y segunda parte en esa segunda parte lo se hacía un procedimiento teniendo en cuenta las pérdidas que se pueden presentar en los equipos desde la parte de los paneles solares hasta la casa entonces por eso es muy importante porque normalmente hay unas pérdidas que hay que tener en cuenta bueno entonces lo que vamos a hacer es presentar una serie de fórmulas un procedimiento para ahora sí determinar el número de paneles solares pero no vamos a concentrarnos mucho de dónde salen las fórmulas o de conceptos sobre eso sino que nos vamos a concentrar como en los pasos para poder determinar ese número de paneles solares para lo vamos a hacer de esta manera para que el vídeo no sea demasiado largo y concentrarnos como en el algoritmo o en el paso a paso para poder determinar ese número de paneles solares o sea básicamente vamos a ver es una serie de fórmulas y qué elementos vamos a necesitar en cada uno entonces comencemos primero vamos a determinar la declinación solar para determinar la declinación solar necesitamos este valor de de su n de su n viene a ser el número del día del año por ejemplo el primero de enero viene a ser el de n igual a 1 y el 31 de diciembre el último día del año viene a ser el de su n igual a 365 días entonces por ejemplo a manera de ejemplo si suponiendo que estamos en el 13 de abril entonces es los días que hay hasta el 13 de abril entonces tenemos los 31 días de enero los 28 de febrero el 31 de marzo y los días que llevemos del mes en el que estemos pues damos de ejemplo ponemos el 13 de abril entonces la suma de esos de esos días viene a ser el de su n que para este caso es de 103 entonces eso es básicamente la fórmula para calcular la declinación solar para el caso del cálculo del número de paneles solares se toma como día del año el día medio del peor mes entonces recordemos del primer vídeo que el peor mes viene a ser marzo pues para este ejemplo entonces el de su n lo calculamos con los 31 los perdón el día los días de enero que viene a ser 31 los días de febrero y 15 días del mes de marzo entonces tomamos el peor mes que fue lo del primer vídeo y tenemos en cuenta todos los días que hay hasta ese día del peor mes hasta la mitad pues de ese peor mes en este caso que era marzo nos da un total de 74 o sea ese de su n viene a ser 74 luego lo reemplazamos en la expresión y de ahí obtenemos la declinación solar que es nuestro primer dato pues en este en esta tercera parte algo muy importante todas las expresiones que vamos a utilizar aquí vamos a necesitar que la calculadora esté en grados todas 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 las expresiones algunas son trigonométricas otras no pero necesitamos que estén en grados entonces es muy muy importante de pronto como son varias fórmulas una forma práctica es montarlas en excel pero tener muy presente que no estoy muy seguro pero creo que ahí se maneja en radianes entonces tener muy presente que sea todas las expresiones en grados entonces la primera parte esta declinación solar nos va a dar es nos dio este valor de menos 2,818 grados puede dar positivo puede dar negativo dependiendo de la época del año en la que nos encontremos entonces y bueno dependiendo pues de cada caso entonces este es nuestro primer dato que es un ángulo continuemos ahora sí que el ángulo de salida del sol es básicamente esta expresión donde es el menos arcoseno de menos tangente de la declinación solar por la tangente de la latitud del lugar entonces la declinación solar es lo que acabamos de calcular y la latitud del lugar es de lo vimos en la primera parte en el primer vídeo el dato de la latitud del lugar se tiene desde el primer vídeo como les decía aquí vamos a ver un pedazo para recordar esa parte y ubico el lugar donde donde me encuentro o donde va a estar pues ubicada la casa donde está la casa vamos a asumir cualquier lugar igual eso a manera de ejemplo lo otro es colocar la dirección acá y entonces supongamos que va a ser acá por decir algo entonces en esta parte de acá abajo vamos a encontrar las coordenadas esto que dice seis punto seis punto veintiocho cincuenta y nueve viene a ser la latitud del lugar y este menos setenta y cinco punto cincuenta y seis viene a ser la longitud retomando lo del ángulo de salida del sol como declinación solar tenemos este menos dos coma ocho dieciocho grados que fue lo primero que calculamos y aquí tenemos ya la latitud del lugar vamos de ejemplo pues esta fue la que tomamos aquí lo reemplazamos en la expresión recordemos que también debe ser en grados todas las expresiones en grados cuando las realicemos en las en las calculadoras y aquí tenemos entonces el ángulo de salida del sol de menos ochenta y nueve coma seis ochenta y nueve grados entonces aquí tenemos ya este segundo dato continuemos ahora continuamos con el ángulo de salida del sol sobre un plano inclinado entonces aquí tenemos la expresión donde tenemos en cuenta lo del ángulo de salida del sol que es lo que acabamos de mencionar y esta otra expresión que se parece al anterior pero que tiene en cuenta el ángulo de inclinación del panel solar o donde va a estar colocado el panel solar por ejemplo en este caso que lo hemos considerado en el techo entonces tiene en cuenta ese dato entonces lo que hay que hacer es tener en cuenta lo que ya acabamos de calcular utilizar realizar esta expresión y determinar el máximo el máximo va a ser el ángulo de salida del sol sobre un plano inclinado entonces aquí hay que tener en cuenta pues la inclinación solar la latitud del lugar y como les mencionaba la inclinación del panel solar o la inclinación del techo pues que sería el lugar donde va a estar colocado estos son los datos que tenemos para esa expresión que ya los hemos calculado aquí lo reemplazamos en la fórmula obtenemos de la primera obtuvimos pues un menos 89 6,89 grados y de esta expresión de acá obtuvimos este otro valor entonces se obtiene se determina cuál es el máximo y esa va a ser nuestra respuesta entonces va a ser de menos 89 6,689 grados tener muy presente que como son números negativos no nos vamos a confundir recordemos que es el máximo como son números negativos este es el máximo en este caso el ángulo de salida del sol sobre un plano inclinado coincide con el ángulo de salida del sol o sea son dos elementos diferentes en este caso coincide pero no necesariamente coinciden siempre continuamos con otro elemento que necesitamos que es el factor de centricidad es una expresión muy sencilla también utiliza lo de la declinación solar que es el día de su n que es el día en el año recordemos pues el ejemplito que mencionamos al inicio que es el día pues que el número del día en el año entonces este fue el ejemplo que mencionamos al inicio para este caso que es el del peor mes utilizamos ese de su n de 74 lo reemplazamos en la expresión y ahí determinamos nuestro factor de centricidad que es un número adimensional que no tiene pues unidades continuamos ahora pasamos a hallar la radiación sobre el plano horizontal es una expresión trigonométrica también vamos a hablar sobre las variables de esta expresión aquí tenemos la T que es la longitud del día es 24 horas normalmente se pone 24 horas se asume pues como una constante más la I sub cero es la constante solar de 1367 vatios por metro cuadrado esto es un digamos también se asume como constante como les decía al inicio la idea es solamente hablar de los pasos que hay que hacer para determinar ese número de paneles solares y no concentrarnos pues de donde sale esta expresión lo tendré en cuenta para otros videos entonces si por ahora solamente les hablo de las fórmulas a utilizar bueno el factor de centricidad que ya lo acabamos de calcular el ángulo de salida del sol sobre un plano inclinado también ya lo determinamos la latitud del lugar ya la tenemos y la declinación solar que fue lo primero pues que se calculó aquí tenemos los valores de cada variable en la expresión lo reemplazamos en la expresión y obtenemos una radiación sobre el plano horizontal de 10608.57 vatios hora por metro cuadrado ahora pasamos a calcular el índice de claridad el índice de claridad es esta expresión que tenemos aquí lo que utiliza es la radiación solar global que es el valor menor de los datos de la NASA ya lo vamos a ver y utiliza la radiación solar horizontal que es lo que acabamos de calcular lo del valor menor de los datos de la NASA es es el valor menor de esta lista de acá en este caso es de 4.25 kilovatios hora por metro cuadrado o lo que es lo mismo 4.250 vatios hora metro cuadrado entonces es mirar los datos que tenemos aquí y sacar el menor como les decía ese valor es de 4.250 vatios hora metro cuadrado este ya lo lo acabamos de calcular y reemplazamos en la fórmula y ahí obtenemos nuestro índice de claridad tenemos un valor de 0.4 ahora pasamos a determinar la fracción difusa de la radiación es esta expresión de acá que básicamente depende de el índice de claridad lo reemplazamos en la expresión de 0.4 y obtenemos esa fracción difusa de la radiación de 0.548 continuamos ahora calculamos la radiación difusa que necesitamos la fracción difusa y la radiación solar global son datos pues que ya los calculamos como fracción difusa de la radiación tenemos a 0.548 como radiación solar global tenemos a 4.250 vatios hora metro cuadrado lo reemplazamos en la expresión en la fórmula y obtenemos una radiación difusa de 2.329 vatios hora metro cuadrado ahora pasamos a determinar la radiación que llega al plano inclinado normalmente la radiación que llega a un plano horizontal es diferente a la del plano inclinado esta es la expresión que necesitamos la radiación que llega al plano inclinado está dado por esto que depende pues de la radiación solar global y de la radiación difusa aquí tenemos la radiación solar global de 4.250 vatios hora metro cuadrado aquí tenemos la radiación difusa de 2.329 vatios hora metro cuadrado lo reemplazamos en la fórmula y obtenemos esa radiación que llega al plano inclinado de 1921 vatios por metro cuadrado ahora pasamos a determinar el factor de corrección otra expresión trigonométrica donde donde tenemos el ángulo de salida del sol sobre un plano inclinado que ya lo calculamos el ángulo de salida del sol también ya lo calculamos recordemos que estas dos son diferentes ya las dos las hemos tratado aquí la declinación solar lo primero que realizamos la latitud del lugar que depende de la ubicación y el ángulo de inclinación del techo aquí tenemos los valores de cada uno que ya los hemos tratado y aquí los reemplazamos en la fórmula lo mismo son expresiones que las tenemos que resolver en la calculadora en grados en grados y obtenemos un factor de corrección de 1.004 ahora pasamos a calcular la radiación directa sobre el panel inclinado es básicamente esta expresión que depende de la radiación que llega al plano inclinado y el factor de corrección ya lo calculamos aquí ya tenemos los valores de cada uno que ya los calculamos anteriormente los reemplazamos en la expresión y obtenemos una radiación directa sobre el panel inclinado de 1928 W hora por metro cuadrado ahora pasamos a la radiación difusa sobre el panel inclinado utilizamos esta expresión donde necesitamos el ángulo inclinación del techo y la radiación difusa estos son los valores que ya tenemos calculados los reemplazamos en la expresión y obtenemos una radiación difusa sobre el panel inclinado de 2258 W hora por metro cuadrado ahora pasamos a calcular la radiación albedo sobre el panel inclinado es básicamente esta expresión que utiliza el ángulo de inclinación del techo la radiación solar global y la reflectividad del suelo pero si no se conoce se supone un valor de 0.2 en este caso utilizamos entonces la inclinación de 20 grados utilizamos la radiación total sobre el plano inclinado de 4.250 vatios hora por metro cuadrado y una reflectividad de 0.2 ya que no tenemos definido cuál es la reflectividad del suelo la reemplazamos en la fórmula y obtenemos la radiación albedo sobre el panel inclinado de 25.63 vatios hora por metro cuadrado ahora pasamos a calcular la radiación total sobre el panel inclinado que es la suma de la radiación directa la radiación difusa y la radiación albedo todas tres sobre un panel inclinado y eso ya nos da la radiación total acá ya aplicamos la fórmula reemplazamos en los valores que ya anteriormente hemos buscado y hallamos la radiación total sobre el panel inclinado ahora pasamos a determinar las horas las horas picos solares con esta expresión lo que necesitamos es la radiación total sobre el plano inclinado la reemplazamos en la fórmula y ahí obtenemos el número de horas picos solares pues básicamente se utiliza esta expresión para eliminar las unidades y que nos queden en horas en unidades de hora porque es básicamente el mismo dato de la radiación total sobre el panel inclinado ahora pasamos a determinar la potencia pico que es determinada por la energía necesaria sobre las horas solares pico esta energía necesaria es el dato de la segunda parte del segundo video que hasta ahí llegábamos que era de 11.790 vatios hora entonces tomamos ese dato de la segunda parte y lo dividimos por la hora solar pico hora solares pico de ahí determinamos la potencia pico que para este caso es de 2.807 vatios ahora si vamos a determinar el número de paneles solares con esta expresión lo que reemplazamos aquí es la potencia pico que es lo que acabamos de realizar y aquí la potencia del módulo o del panel solar que vamos a utilizar a modo de ejemplo escogimos un módulo de 300 vatios y lo reemplazamos pues en esta fórmula y ahí vamos a determinar ya definitivamente ya el número de paneles solares normalmente se escoge el número mayor a lo que nos dé en esta expresión el número entero mayor entonces aquí como tenemos 10.39 el mayor sería 11 entonces para este caso se necesitan 11 paneles solares de 300 vatios cada uno en caso de que se vaya a utilizar otros paneles solares pues es simplemente reemplazar en la fórmula la potencia de ese módulo obviamente que si es un módulo de menos potencia pues se van a necesitar más paneles solares entonces hasta aquí llega esta parte de cómo calcular el número de paneles solares para una vivienda básicamente se presentó ese procedimiento y las fórmulas a aplicar la idea es también trabajar en esa parte y mirar por qué se utilizan estas expresiones para calcular el número de paneles solares es algo que tengo presente para otros videos agradezco mucho a todas las personas que se han suscrito al canal muchas gracias por el apoyo por la confianza y espero poder seguir presentando más sobre este tema de energía solar muchas y muchas gracias a todos a todos